hola buenas noches amigos a todos los que estén escuchándome aquí estoy preparada para contarles un poquito más de esta aventura yo soy Sara Vallejo la señora que se va a ir en un motorhome a dar una vueltita por brasil y por el resto de america del sur bueno les quería contar que el motorhome ya está viniendo está a la altura de jamaica en el mar viniendo arriba de un barco y poco a poco va a ir llegando a las costas de brasil y para detenerse finalmente montevideo no sé si me están escuchando no veo nadie van poniendo caritas o algo para que yo sepa cuánta gente hay ahí por ahora no veo a nadie no sé si me están escuchando a ver ahí hay un corazoncito ese me gustó un dedito también hacia arriba bueno bueno yo les cuento lo mismo ahora sí ahora sí ahora ya estoy viendo muchos muchos deditos que se van asomando no sé quiénes son pero bueno espero que me digan sus nombres y si podemos hacer alguna charlita ahí está sebastián jorge sebastián hola de dónde estarás vos viéndome bueno este díganme a ver qué quieren que les cuente más de lo que ya saben de de esta historia por si alguno no está muy enterado hace un par de meses que estoy planificando este viaje no es fácil no es sencillo tuve que desprenderme de muchas cosas de cosas de mi casa de cosas mías de recuerdos de muchas cosas que bueno ahí está daniel alejandro saludos desde ecuador mira desde ecuador pero es un argentino viajero hola capaz que nos crucemos en el camino lucía rodríguez genial que bueno que bueno gente linda que me está viendo y escuchando desde montevideo también maría cecilia bueno pienso que desde tucumán también me mandan saludos de ser gente vecinos de por aquí bueno este en 20 días más o menos ya estoy partiendo de tucumán vía vía avión vía aéreo a buenos aires de buenos aires probablemente en el buquebus a uruguay y en montevideo tendré que ir al lado al puerto a desembarcar el motorhome equiparlo con todas las cosas que ya fui mandando para para ponerle adentro que no sé cómo será porque todavía no lo conozco pero bueno espero que nos gustemos mutuamente y que nos hagamos amigos y allí subirán mis acompañantes y haremos una vueltita por alguna parte que no tengo la menor idea cuál será así que a medida que vayamos caminando les iré contando unos días 15 días mis hijos me preparan aquí en casa una despedida así que bueno muchos amigos vamos a tener ahí también y bueno y eso es un poco lo que está pasando en este momento más allá de esto ya tengo todo 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 preparado vacunas puestas exámenes de 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 rendición de de para para el carné de manejo listo papeles el título del auto mi nombre un montón de cosas que parecía que yo no me acordaba que había que hacerlas en cada trámite de esto es bastante complicadito pero bueno este hoy me fue hoy fue lo más triste dentro de todo lo que me va pasando que tuve que despedirme de mi autito eh lo tuve que vender ya y y dejarlo entregarlo para para ponerlo a la venta así que espero que alguien me lo compre urgente porque sin platita no puedo partir de aquí así que lo tiene el negro previch los tucumanos puede ser que lo conozcan y si no me preguntan por privado y les doy el teléfono es un corsa que está muy lindo 2010 cobrado de cero kilómetro y muy cuidado ha hecho hermosos viajes maravillosos conmigo está impecable hoy lo hice lavar lustrar le hice unos cariñitos y después me despedí de él y bueno así es la vida y así hay que hacer los miedos hay que dejarlos a un costado y dar un pasito para adelante dar vuelta a la hoja y seguir así así es la la situación ahí veo ahí veo hay que lindo y veo soy de carlos tejedor provincia de buenos aires miramos qué lindo bueno qué bueno que me manden tantos mensajes y tiene a roberta castro me mandan millones de corazoncitos constanza nazar costi cómo te va mi amor me estás viendo y la vale también bueno muchos amigos muchas queridas personas también amigas mías están ahí saludándome y escuchándome desde uruguay la mamá de paula dice que está proyectando de unos años hacer un viaje parecido bueno puede ser que aprendan desde desde esta vivencia si realmente esto es la primera vez que lo hago así que yo también tengo que aprender mucho sobre el camino qué más puedo contarles a ver desde fabi castro desde tucumán bien bien ahí bien se escuchará bien se ve bien yo no no puedo darme cuenta desde acá cómo es esto la primera vez que estoy haciendo estas cosas porque yo no soy actriz chicos para nada pero bueno esto me gusta también que me divierte tanto si he hecho claro me dejó terminar bueno me dejó terminar un momentito a la transmisión, no sé, este es el internet que tenemos que de vez en cuando se corta. Bueno, eso les estaba diciendo, que bueno, me despedí del auto con mucha tristeza, pero a la vez sabiendo que era un pasito más de lo que tenía que dar para poder abordar este proyecto que es bien audaz, digamos, y que hay muchos gastos que yo no esperaba. Ahora, bueno, vendrán los, pero Elizabeth Tedesco, qué divina, mi sobrilla, nieta, ¿cómo estás, Eli? Bueno, qué lindo verlos a todos aquí, no me imaginé nunca que nos íbamos a estar comunicando de esta manera con tanta gente linda. En un momento ya vamos a cortar, se vuelve a cortar la transmisión, así que por las dudas que se vuelva a cortar, les dejo a todos un cariño muy grande. Si alguien sabe de alguien que pueda querer mi auto acá de los tucumanos, sería una maravilla que lo pudiera vender antes de irme. Y no es muy caro porque es un auto de 2010, pero es un autito muy lindo, me ha dado muchas satisfacciones y la verdad que lo amo. No lo hubiera dejado nunca si no fuera por estas circunstancias. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, que también tendré que despedirme, ya me despedí de uno de mis hijos que salió de viaje. Y bueno, fue una despedida sencillita, un abrazo grande, fuerte, mamá cuídate, hijito cuídate. Y bueno, nos estaremos comunicando por vía satelital o no sé de qué manera en todos los momentos y ya está. Esa es la vida. Después me faltan todos los otros que quedan acá, que será una despedida general también y sin mucho ruido para que no asomen las lagrimitas que no tienen sentido. Cada uno tiene que hacer su paseo, su viaje, su vida y todos ustedes también tienen que intentarlo de alguna manera. No es la única forma. Esta es una que a mí se me ocurrió y es linda y me siento muy feliz de poder hacerla. Así que con esto termino y les mando un cariño grande a todos y que pasen muy buenas noches y me encanta que me acompañen. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno.